Les decía, en un programa en vivo, pueden pasar un montón de cosas. Me han pasado a lo largo de mi carrera muchísimas cosas. Gente que entraba, famoso, gente que venía a denunciar. Cuando arrancó, desde ayer, que estaba Ariel Díguan, ya está aquí, está sentadito aquí con nosotros. Desde ayer me venían contando que tenía ganas de venir, de contar, de hablar. Estaba manejando la producción. Y hoy cuando arrancamos el programa, tanto Marina como Adrián recibían mensajes, como que ya estaba viniendo, que venía para contar una bomba, una bomba, una bomba. Yo recién hablé con él en el corte y debo reconocer que es una bomba de verdad. Que no es un título, que uno suele poner para agrandar un poquito más la cosa, para vender. Acá no hace falta vender nada. Y quiero hacerlas, quiero realmente decir que la historia que va a contar él en primera persona, porque es su historia, es muy fuerte. Es muy fuerte de verdad. Y viene con ganas de contarla, con la responsabilidad de él de contarla. Porque la verdad es la responsabilidad de él, porque es su historia. Y es fuerte de verdad. Bueno, Ariel, ya estás conmovido sin haber dicho una sola palabra. ¿Qué pasa? Mirá, cuando... Yo salía con Gisela, un tiempo largo, intentamos separarnos siete, ocho, diez veces. Entonces la última vez me dice, bueno, me voy a vivir a Jujuy, no te quiero ver más. De novios esto. Sí, se fue a Jujuy. Que habrá sido... Abril de no me acuerdo ya ni qué año. Fue cuando terminamos, habíamos hecho la revista de Buenos Aires, que eso terminó, calculo, que en noviembre. Sí, terminó en noviembre. Qué mal que estoy con la fecha, Dios. Pará que estoy mal. ¿Hacés las cuentas? No, te digo exacto. Después hicimos un infantil. La cuestión que se fue a Jujuy, te digo exactamente ahora cuándo fue. En mayo. En mayo de hace tres años. No me hablaba, no me atendía el teléfono, nada. El día de cumpleaños de mi hija, mirás que cómo no me voy a acordar. Me llama Misharil, que la pases muy bien. Me fusteaba lo loco, ¿no? Después no me atendía, me llama ese día y me dice, que la pases muy bien, el cumpleaños de mi hija, cien personas. Y al otro día me llama y me dice, mira, tengo un regalito para llevarte de Jujuy. Te estoy contando textual, ¿eh? Mirá vos, le digo. ¿Qué estás embarazada? ¿Cómo sabés, me dice? Por supuesto que para empezar no le creí. No le creí que estaba embarazada. ¿Por qué? Y porque de mí era difícil. ¿Por algo en especial? Y sí, porque yo creí que no podía pasar. ¿Se cuidaba? No. Es como fuerte, nunca, o sea, cuando terminaba la relación nunca... Ah, está bien, está bien, está bien. ¿Sí? Está ahí, perfecto. Pero te quedé esa duda porque un médico te dice, mirá que igualmente... Perfecto. Llegó acá, vino con los estudios, con la ecografía. Y estaba con su mejor amiga. No quiero dar nombres como siempre hace ella. Igual los nombres están todos. Hay mucho más de lo que yo pueda contar. Mensajes, grabaciones, teléfonos, fotos. Todo. 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 Lo tengo todo. Todo para contar con lo que vas a rematar. Y le pido un ADN. Yo ya la había mudado de un departamento que se caía el techo abajo, un departamento de estrenar muy lindo en Palermo. Acá a la vueltita, cerquita. Lo primero que le dije es que quiero hacer un ADN. Fue la segunda vez que me cagó a trompadas. La primera fue cuando le dije que no íbamos a estar más juntos y se fue a bubuy. Me pegó siempre. Olvídate. Cuando ella hablaba de agresiones, yo le mandaba los mensajes en el verano. Yo le decía, pero vos estás diciendo que me cagás a trompadas. Entonces me decía, el nene... Me contestaba cualquier cosa. Y yo le ponía... Es... Ya me fue la mierda. Le digo, vos tenés miedo de que yo muestre los mensajes, ¿no? Porque me contestaba cualquier cosa. Ahí, ya a esta altura, pienso cualquier cosa. Entonces era un demonio. ¿Escucharon alguna vez... Esto se lo voy a preguntar yo a ustedes. Yo hace cinco años que estoy en el teatro. Y desde que estoy con Gisela, ¿algún rumor de que yo alguna vez estuve con alguien? Hasta ahora no. No, no, hasta ahora no. Si yo estoy separado. No, no, no. Digo, hasta ahora con... Perfecto. Deberá ser que no pasó nada. Impecable. Perfecto. Si yo te muestro la lista. De los que me llamaron ayer, de las propias personas me llamaban. Yo con Flavio ayer me llama uno y me dice, bueno, Ariel. Yo, ¿cómo están? Bueno, pero no es importante, creo, hoy. Que lo desmienta morir, pero ya me desmintió. Si ya me invocó, puede decir cualquier cosa. La cuestión que me recabó a trompadas... Nunca más. Desde que quedó embarazada y le dije que se haga un ADN. Hasta hace... Bueno, nunca más toqué el tema. Jamás. No le pregunté ni con quién estuvo, ni cómo se llamaban. A pesar de que todo el mundo hablaba. Y de hecho, cada uno de los que hablaba se fue yendo de la empresa. Por ejemplo, Verónica. ¿No? A ver, a ver... Todos los que decían... O sea, sí, sí. Ahora te cuento lo que me contó ella el sábado. Gisela, que me lo dijo a mí. Y que la madre salió con un palo a pegarme en la calle. El sábado. Ahora me contó todo. Pero lo que te digo es... Todo el mundo decía que no era hijo mío, Ian. Que de hecho, no lo es. ¿No es hijo tuyo? El sábado me dio los resultados del ADN, 0%. Igualmente, Gisela no sabía... Porque nunca me dejó sacar al nene de la casa. Nunca. Cuando estaba con ella, no me dejaba sacarlo. Yo le decía, qué raro. No, por si se lastima que no lo cuidaban. Yo le decía, hija de puta, ¿vos qué te crees? ¿O la dueña del bebé? Yo le decía, pero parece que no soy el padre. Yo siempre le decía. ¿Cómo lo hiciste el ADN? Pasaron dos años y tres meses que no me dejaba sacar al bebé. Me separo y me dijo, nunca te vas a llevar al bebé de esta casa. Nunca. Lo puedes ver todos los días que quieras. De hecho, desde que me separé, lo vi todos los días. Tenía que ir a la casa. Como a mis viejos los odian, y a mis socios los odian, y a mis amigos no los puedo ver, y no pueden venir a mi casa. Así fue siempre. Fue una tortura. Siempre. ¿Te puedo decir algo antes que nada? Me dijo, si tus papás quieren ver al bebé, no hay problema. Porque no quería que lo vean. Tienen que venir a mi casa. Como en la casa, yo traje a la vivir a la madre de Jujuy, a la sobrina, y le pasaba plata para que la hermana que tiene problemas pueda pagar la obra social, y de plata que le... Olvídate, plata, olvídate de una cosa extraordinaria. Que hoy no es el problema. Para ella sí, hoy el único tema es la plata. Como fue siempre. Me dijo, si tu papá viene, mi mamá, mi sobrina y yo nos vamos de la casa, antes de saber algo, y ellos vienen a la casa y lo pueden ver. Era dentro de la casa. Estaba un poco raro. O no. Porque yo decía, tiene más coherencia que no me lo deje ver, porque yo soy un hijo de puta, pero que me diga, lo podés ver todos los días, pero dentro de la casa. Era raro. Y cuando te separás, viste que la gente empieza a hablar. Igual esto viene desde el primer día, igual, ¿eh? No, no es ahora que nos separamos. Y yo no entendía por qué en el verano hacían lo que hacían. Yo digo, ¿se quieren separar? Ya me sacó dos palos verdes. Ya está. Ahora tengo quilombo. Y la mamá decía que yo le decía, te amo a una por... Que yo le decía, te amo a una bailarina mía. Yo decía, pero tan locos, ¿o qué les pasa? Entonces yo, todo el mundo te va a decir que yo debo haber trabajado con... No sé, hoy tengo 300 personas, 500 bailarinas. No hay una, pero yo te lo aseguro. Que te haya dicho, Díguan se zarpó conmigo, me mandó un mensaje, un WhatsApp. Nunca. No pasó. Bueno, ¿qué quería? Bueno, cuando después me entero que se quería quedar con la casa, que yo estoy divorciado. Estoy soltero. Como ella odiaba a todos, yo le digo, mira, si me llego a morir... Yo vendí un departamento, un piso 40 de 350 metros en Mirabilia. Te imaginas que vale... Sí, mucha gente. Y compré una casa a la vuelta, con un lote para hacer un edificio que mandé a hacer los planos, para vivir con ella. De seis pisos para mí. Ella me decía, quiero poner la casa a mi nombre. Quiero poner la casa a mi nombre. El departamento no estaba a mi nombre, ponelo a mi nombre. Comprame aparte un departamento, ahí a Mediaguardia de Santa Fe, que lo quiero a mi nombre sola. Me quiero casar en diciembre, ahora casémonos en marzo. Mirta, cuando le pregunté en el verano, dice, ¿vos te casaste con Dígua? No, no llegué, le dijo. Increíble, yo lo estaba viendo, casi me muero. Yo te estoy hablando textuales, palabras de ella, ¿no? Y dice, están haciendo todo para que nos separemos, porque no lo puedo entender. Ahora, ¿cuál es la gracia? Decía yo, bueno, ahora estoy con quilombo, claramente. Igual salgo perfecto, tranquilísimo. Pero, sigo con mucho quilombo. Entonces, íntimos amigos de ella, íntimos, íntimos amigos de ella, una de las mejores amigas, y el mejor amigo que tenía, que no tiene ninguno de los dos. Me decían, pero vos sos tan pelotudo, ¿por qué no te haces un ADN? Me dice un amigo de ella. De ella. Yo no le conté, porque yo me lo había hecho hace 15 días. Un día, le digo, mira, esto ya no lo aguanto más, o lo manejamos con Burlando, o me empiezo a llevar al nene, por lo menos para que vos no te sientas mal, no me lo llevo a dormir. Me lo llevo el sábado a la mañana, te lo traigo el sábado a la tarde, bárbaro. Nunca pasaba. Un día le digo, mira, me lo voy a llevar a almorzar, con el padrino, con mi mamá y mi papá, mis hijos. Me dice, bueno, te doy dos horas. Esto fue hace 30 días. Yo tengo una hora para llegar a Castelar, y una hora para volver. Le digo, hija de puta. No llegaste. Mirá, dos horas. Me dio dos horas. Fui, me dice el ADN, como es cero invasivo, son con hisopos. Lo vieron a mis viejos y a mis hijos, cuando lo vi a mis hijos casi se muere. Mirá, recién me acabo de acordar con mi hijo de 11 años. Me dice, ¿igual va a seguir siendo tu hijo? Recién, ¿eh? En la puerta. Y le digo, sí, Luchi. Hija de puta esta. Bueno, me lo llevé, lo hice, lo vio a mis viejos y a mi hijo. Le grabé un videíto, se lo mandé para que vea que estaba con ellos. Y ese día, cuando vuelvo hace 30 días, le digo, ¿me contás quién es esta persona? Me dijo un amigo. Se lo volví a preguntar, me dijo, es un amigo. Y le dije que era la última vez que se lo preguntaba. Y me dijo, bueno, era un chongo que yo tenía un año y medio antes. Pasa que cuando me dio el nombre esta persona, que es muy conocida, me dijo, mirá, yo no me puedo cruzar más con vos sin encontrar esto. La persona es este, el padre del nene es este, fue tal día, no te quiero decir que estaba enfiestada con otra bailarina mía y con ese pibe, y que no se cuidó porque ya me dijo, pero quedate tranquilo, que ese chico no podía tener hijos. Ya la respuesta, esto fue hace 15 días, cuando me dijo eso casi me muero. Y yo le digo, ¿te parece esa respuesta? Me dice, no, es desubicada. Me zarpé. Te va a contar ella exactamente lo que estoy contando yo. No tengan duda. Ari, ¿me dejas meter una... No, tengo tanto para contarte que es increíble. Pero un parte, si nada más. Porque te quiero decir un par de cosas, te estoy escuchando. Y el sábado, perdón, no, perdón. El sábado, el viernes me dice, listo, el sábado llévatelo. Te lo llevas a la mañana, me lo traes a las... le digo, a las 10 de la noche, te lo llevo. Me dijo, no, a las 7 de la tarde. Bárbaro. Es la primera vez que me lo llevo a la casa de mis padres porque yo estoy viviendo en la casa de mis padres. O sea, casa Portoblado dejado en un dormitorio de mi viejo. Me dice, ¿por qué no miras la tele? Que voy a hablar bien. Yo creo que nunca se quiso separar porque sabía que el primer día le iba a hacer un ADN. Por eso no me lo dejaba llevar. Me llamo a los amigos, me dicen, Ariel, me llegó el resultado. Le digo, bueno, abríle, decímelo. Dice, no, veníte a mi casa porque no lo voy a abrir sin vos adelante. Que por supuesto que era mentira, ¿no? Le digo, bueno, ahí voy para allá. Le digo, pa, cuidame dos minutos al nene que voy acá a diez cuadras. Entonces me llama y dice, no, dejame que voy yo para allá porque están mis hijos. Amigos de toda la vida que nunca más me los dejó ver. Y... cuando llegan los voy a recibir y como siempre, dos amigos del alma, fueron, me compraron ellos las cosas porque yo no quería ir y que me vean. Y los voy a saludar y los dos lloraban. La concha de tu madre. Por supuesto que el ADN lo tengo acá, ¿eh? No hizo falta ni que se lo muestre. Lo peor que no hizo falta ni que se lo muestre. La llamo y le digo, Gisela, estoy yendo para allá. Decirle a tu mamá que se quede con el nene y vamos a ir a hablar a un lugar público porque siempre me dijeron te vas a hacer una denuncia. Porque cuando me cagó a trompadas varias veces en el verano la mamá quería hacer una denuncia y justo encontró a una mina que quería que le salga de testigo cuando me recagó a trompadas que fue antes de la revista Gente. Bueno, fueron un montón de veces. Ella dice que yo la agredía verbalmente que es verdad. Ahora, yo iba a agarrar al nene me pegaba un trompazo en la cara y yo una barbaridad de que le decía, no te imaginás. Una pedazo de hija de mil... Le decía de todo. Y entonces cuando me mandaba los mensajes yo le decía pero vos te olvidaste que 10 segundos antes me cagaste a trompadas. Y ella me decía hay un sol tremendo. Ariel, Ariel, dejame nada más meter una cosa porque la gente está escuchando. Cuando llego y me dice le digo, salí y me dice, no salí entrá vos, me dijo. A la calle no. Le digo, no vamos a un lugar público. Le digo, no. Esto el sábado. Esto el sábado. Le digo, Gisela contame del bebé. Hijo de puta sobre este mentiroso la concha de tu madre es tu hijo otra vez la puta que te parió me decía. En la calle. Le digo, Gisela te lo voy a preguntar por última vez. El bebé no es mío. Puede ser, me dijo. ¿Hay alguna? Me dijo así. ¿Hay alguna posibilidad? Esto es la calle y la puerta de mi casa. Acá tres cuadras. Casi la quería matar. ¿Cómo hay alguna posibilidad? Hija de mil puta. Sí. En realidad alguna vez estuve justo en esa época mira y le digo, bueno vamos a hacernos un ADN y me dice, no, no hace falta. Por mis hijos. No hace falta, me dice. Porque yo la agarré la quería matar. ¿Sabes qué dice? Sale la madre con un palo escuchá lo que te estoy contando en la calle Guatemala y Bonplán. Es la casa mía. Te digo así, la casa mía. Yo le dije, mira si me llevo a morir te voy a poner la casa a tu nombre te compras un departamento de 300.000 de él te queda un palo verde y viviste toda tu vida. Lloraba ella. Pero se enojó mucho porque no le compró un departamento a media guardia de Santa Fe para que viva la madre a nombre de ella sola. La iba a matar. Me subí a mi auto y me voy. Y cuando llego a la puerta del teatro me llaman y me dice Ariel si tengo que hablar con vos venite, me cambio y vení que vamos a hablar. Y yo digo ¿qué carajo voy a volver? Volví. Llegué a la puerta del teatro como llegué no me bajé el auto y volví. Estaba toda vestidita nos subimos al auto y digo vamos a tomar algo en algún lugar porque todos me dicen que me van a hacer una denuncia porque es lo que vos decís. Porque vos le dijiste a tus amigos que me ibas a hacer mierda y me ibas a sacar la casa entera y yo sabés que le dije quedate con la casa si es para el bebé en mi hijo como hice con mi otra mujer que le dije una casa más la casa a la mamá más un auto a cada uno no tengo problema nunca lo tuve. Ahora no va a pasar eso claramente. Permite un segundo me dijo me tendrías que asesinar soy una hija de puta siempre lo supe cuando me pediste la denuncia y te caigas trompadas yo me lo quería hacer pero dije esto se pudre todo a los cinco meses me quise hacer una punción esto palabras de Gisela arriba del auto cuando volví siempre lo supe igual yo creo que no sabe bien de quién es el hijo eso te lo digo yo Ariel te pido por favor porque son un montón no importa pero vamos a suponer que es Francisco Delgado vamos a suponer que es Francisco Delgado pero es un menor te pido me dijo siempre me lo quise hacer para mí fue una tortura hace dos años y pico que no puedo vivir con esto le digo pero hija de puta dos años y medio me invocaste un hijo hija de mil puta vos que no tenés papá vos que no tenés padre le hiciste esto a tu hijo soy una soreti hija de puta me tenés que matar me tendría que ir del país así esos fueron cinco minutos la dejé en la casa le digo lo único que te pido que el lunes vayamos a la escribanía me firme los papeles de la casa yo me voy a encargar del bebé porque me dijo ojalá me muera le digo si si te vas a pegar un tiro avísame si me quedo con el bebé escúchalo lo que estoy diciendo me dijo listo para que vos veas que nunca fue un tema económico vas a ver como el lunes voy y te firmo lo de la casa yo le dije bueno es la primera vez que vas a tener la oportunidad para demostrar todo lo contrario que hiciste todo el tiempo que tuviste conmigo por supuesto que hoy voy a las diez de la mañana a la casa tocó el timbre ladraba el perro estaba el auto yo pensé que había desaparecido ya porque no atendía a nadie no atendía el whatsapp a burlando lo atendió igual y le pidió unos cuantos pesos yo estaba adelante cuando lo llamó él le dijo que no pero yo estaba ahí esto fue recién tocaba el timbre tocaba el timbre como la mamá cuando yo voy a la casa se esconde sale corriendo para arriba y se va porque tiene tres pisos la casa se esconde la mamá y se esconde la sobrina a veces me la crucé no se leía a nadie ladraba el perro digo esta se fue y yo digo bueno lo llamo a burlando ¿qué hago? llamo a un cerrajero pero era para buscarla para ir a la escribanía que está todo preparado para que firme me manda un mensaje de texto me dice Ariel andate porque yo no voy a salir bueno ya sabía que estaba ahí por lo menos cuando me dice eso leo el mensaje y llegaron tres o cuatro patrulleros ocho, diez, doce policías si ahorita llamó a la policía claro llamó a la policía yo toqué el timbre ni que golpeé la puerta cuando me escribió el mensaje le contesto no voy a bajar olvídate que esto me corresponde y yo le puse y se la cabeza tranquila y le mandé un montón de mensajes con todos los que hablaron todos los días quien me llamó y adelante me hizo yo creo que fue a hacer una denuncia porque tiene miedo no, no, ya la hizo ya la hizo hace como una hora y pico ah, ya está hecho pero yo creo que la denuncia es para que tiene miedo yo he visto que el timbre no salió le dije quedate tranquila lo arreglamos ahora tuve que leer el mensaje te lo doy pues ya estaba esperando con un médico legista vos no le hiciste nada estaba esperando con un médico legista si, si estaba esperando un médico legista si, claro o sea médico legista para comprobar teóricamente heridas, golpes bueno Ariel, que te pasó a vos dejame, dejame una sola cosa quiero aclarar y después te lo quiero aclarar a vos también estamos hablando de un menor tengamos cuidado con eso te mando Fernando me acaba de mandar una ley un artículo que dice que hasta fue impresa de dos a ocho años mira, tú mirá esto me lo mandó Fernando recién pero más a de lo que diga la ley estamos hablando de un menor que es tu hijo no sé y me lo dejará ver pero vos lo criaste claro se bañó desde que nació ayer fue tremendo porque desde que nació hasta el último día se bañó todas las noches conmigo por ejemplo y cuando tenía 11 días yo lo subí a los premios de Carlos Paz y ayer fue la primera vez que no subí un escenario conmigo me agarrá trompada con gente con el bebé UPA el bebé vivía conmigo porque el bebé va a querer venir no sé cómo será él estaba todo el día conmigo y cuando me ve se vuelve loco yo te digo esto porque esto por ahí lo va a ver alguna vez y bueno yo ni lo quiero nombrar nada del menor y va a ver todo esto y qué querés que haga vos sos el padre y qué, no va a tener identidad no vas a ver quién es el padre él tiene identidad tiene tu apellido sí tiene identidad sí, no creo que siga teniendo mi apellido porque tiene el padre y el padre sabemos todos quién es no, yo no Francisco Delgado se llama según ella porque a los dos días que nos separamos que todos decían que yo salía con minas a los dos días él estaba en extravaganza en Mar del Plata con su hermana él estaba ahí y si vos ves los twitter y pones su nombre vas a ver todo de los twitter y me extrañaba mucho que ella nunca tenía un mensaje de whatsapp no tenía ninguno de nadie yo te muestro mi whatsapp ahí 200 mil millones borraba todo y no me hagas que te cuente los demás nombres porque muchos son conocidos no importa pero vos decís que él sabrá que su hijo totalmente porque la que me lo contó es amiga de sus amigos todos sabían que era el hijo de él pero Gisela me dice pero cuando nació casi me muero ¿por qué? ella me dice pues ya claro tenía la duda podía haber sido mi hijo pero era igual al otro y con esos mismos ojos celestes y todo el mundo venía y decía pero este no es tu hijo Ariel jodiendo para qué ese no podía entrar más a mi casa quien lo echaba a ella olvidate y lo que pasó con Verónica Fucci por ejemplo creo que Verónica te lo dijo derecho viejo se enteró que ella lo dijo todos lo sabían Jorge siempre viste que dicen el que busca encuentra yo no busqué nunca nada o sea el rumor estaba instalado todos lo sabían Flavio también Flavio también todos imaginaban que era así no importa y yo me la rebanqué porque yo estaba enamoradísimo ahora cuando ella me dice cuando nació casi me muero para mí fue una tortura yo no tenía relaciones sexuales hace dos años con ella vos me crees lo que te estoy diciendo y yo le decía hija de puta esto sin saberlo de bebé si vos no querés estar conmigo decímelo porque yo no puedo entender entonces yo le decía para mí vos sos lesbiana vos estás loco me gusta la pija más que el dulce de leche demostrame lo baja el tono nada más la obra está bien yo le decía bueno evidentemente no es así o por lo menos no conmigo vos sentiste alguna vez que ese chico no era tu hijo claramente lo sentías igual le seguías dando ese amor de padre y se bañaba toda la noche el nene vivía conmigo yo lo cuidaba así pero el nene ahora yo lo sacaba a jugar me decía una cosa de loco realmente fue una tortura estoy muy triste pero muy liberado necesitaba contarlo y ella va a decir que es así y que es un hija ella dijo soy un hija de puta deberías matarme nada le decía yo la dejé en la casa y me fui pero vas a querer seguir viéndolo me imagino y me encantaría va a ser bastante difícil no sé yo le pregunté a Fernando y me dice no mirá Ariel si ella no te lo deja ver claro pero él tiene tu apellido y para vos es tu hijo es tu hijo a ver que sentís vos ella me dijo no te dije nada porque él es tu hijo la segunda vez que me encontré y yo le dije ya de puta dejame que eso lo decida yo no que me lo digas vos ¿no? viste te dice no esto es una novela no viste cuando pasa una novela vos decís esto pasa en una novela ahora tú me dice cómo vos vas a ir a contar y cómo no lo voy a contar y tiene el tupé de decirme que yo era un hijo de puta que hablaba con las minas y se hacía la víctima y lloraba y solo me pedía departamentos casa en realidad lo que me había pedido era una casa de barrio parque que era el único lugar que le gustaba ¿vos crees que hay alguna duda de algo? hoy un chico que es gay que trabaja conmigo hace mucho me llama ayer estaba con Flavio me dice bueno Ariel ella me buscaba nos vimos una vez dos, tres, cuatro pero y ni te cuento del verano ni te cuento de este verano no importa lo que diga yo tengo para darte pero lo que pasa es que no creo que tenga sentido porque ese tema digo ¿quién salva de los cuernos? no viene al caso entonces me pedía por favor que yo no diga a los medios que estábamos separados hasta que lo dije y no sé porque no quería exponerse qué sé yo porque se iba a volver conmigo olvidate qué duda tener yo la corro a ella porque ya está no estás enamorado no la querés no se quieren ya está esas cosas no las dije yo eso lo está diciendo vos bueno no sé digo o por lo menos ya no hay el amor sí una decepción difícil imposible por eso yo ya no veo eso está bien lo digo yo yo me imagino Fernando ya que me dijo vos vas a ir con el ADN y ella te lo va a negar a muerte entonces va a ser un quirombo pero vamos a pedirle hacer un ADN ¿no? el ADN fue compulsivo y yo le digo olvidate me va a decir la verdad pero nunca me imaginé que sin mostrarle nada ella me va a decir eso confesó sí es la primera vez que me la veo con corita y que me putea para mí se rindió sin saber que lo habías hecho el ADN claro y yo para mí yo creo que ya sabía te digo que la sensación que me da me escribió Gisela en este lapso mirá ¿por qué no dice que venga? sin vergüenza ¿qué te dice? lo primero que me dice es solo te digo que está mintiendo hija de puta estoy mintiendo intuí que se refería al tema del ADN pero no Ariel me dice ¿no? dale dale te escucho me dice siempre supo todo ¿qué cosa? pero lo voy a aclarar yo ¿siempre supo todo? no entiendo prácticamente yo no lo sé pago claro yo le repregunto y le digo si cuando ella dice siempre supo todo se refiere a que vos sabías que no eras el papá ¿yo sabía eso? y ella me lo ratifica mirá ¿cómo no entendí? disculpame ¿yo sabía que no era el papá? siempre supo todo entonces yo para clarificar la respuesta le digo él sabía que no era su hijo eso me decís exacto igual yo sabía que no era el papá cuando fui a pedir el ADN el primer día que la fui a buscar yo al aeropuerto cuando vino de Jujuy con el regalito ella embarazada ella de dos meses y vino porque yo le quería me trajo es un bebé no hablemos como regalito no te estoy contando las palabras textuales que me dijo ella ni siquiera usé las palabras que usó ella porque es un bebé lo va a ver esto no quiero que lo hablemos así dale estaba su mejor amiga Silvana vamos a la estábamos en el departamento y digo mira yo me quiero hacer un ADN te quiero contar porque nadie va a creer que es mi hijo y hay mucha plata en el medio y para quedarte tranquila vos y yo y que no tengamos problemas con la familia igual mis amigos también me putearon mucho vos estás loco ¿cómo le vas a pedir un ADN? y yo sabía es que es ofensivo sin vergüenza yo sabía que no era mi hijo jamás le pregunté un nombre de con quien estaba ni con quien salía ni con quien salió nunca jamás y yo voy a saber que no era mi hijo pero ahí vos la amabas y le voy a poner pero claro y ella me dijo Ariel soy una señora las amigas no opinan lo mismo igual pero yo voy a saber que no era mi hijo yo voy a saber que no era voy a saber que no era mi hijo y llevarlo a todos lados ¿para qué pedís el ADN en ese momento? ¿por qué? porque había dudas serias dudas ahí está pero por eso al principio entonces vos ella me juró y me perjuró y adelante de todos de la familia de ella de todos y yo sabía que no era ¿cómo voy a saber que no era? está loca esta no igual es una enferma mental de eso no hay duda pero que diga que yo sabía que no era mi hijo vos no lo veías parecido a vos si tiene unos ojos celestes que no podían ser y ella me dijo cuando nació me quise morir ya sabía que no era tuyo cuando lo vio y por qué echamos a todos a mi socio a todo el mundo que decía que no era igual a mí y ella decía Ariel nunca estuve con nadie en mi vida ¿cómo me vas a preguntar? es una sinvergüenza a mí lo que no me queda claro es si vos dudaste desde el primer momento pero si estoy diciendo que el primer día que la vi ¿cómo se puede sostener esa situación durante cuatro años Ariel o casi no me lo dejaba sacar sabía que el primer día que me lo llevaba sabía porque así fue el primer día que me lo llevé no me lo dejaba sacar vamos al psicólogo me dice vos tenés que ir al psicólogo bárbaro voy a la primera sesión el psicólogo me dice acá en Palermo vos tenés un solo problema me dice vos no podés venir con tu señora le digo mira justo viene acá ella me mandó seguramente no va a tener problema el primer día le dice discúlpame vos querés que sos la dueña del nene yo me quería morir porque parecía como que yo le había dicho terminó la sesión bastante rara la segunda sesión se puso bastante nerviosa a los cinco minutos me fui cómo voy a saber que no es mi hijo está loca bueno siempre estuvo loca siempre siempre de que éramos novios y está mintiendo yo voy a saber que no es mi hijo hija de puta el primer día que me lo llevé que fue hace un mes la única vez que lo pude sacar de la casa le hice un ADN si no me lo dejaba hacer vos igual tenías esperanza que fuera tu hijo en algún lado tenía nunca en mi vida se me hubiese ocurrido que no lo sea no lo podía creer hija de puta y yo sabía que era mi hijo y no sabía quizá viste ante la evidencia de la ADN es la única explicación que se le ocurre me dice Ariel tan bicha es porque Flavio me lo dijo el primer día que la conocí me dijo esa es una bicha ya me lo hizo a mí te va a volver loco es lo peor que te puede pasar me dijo pero tanto Flavio peor y ella va a tener cara para salir a hablar y decir cualquier cosa y ir al baile me parece bien digo que vaya bailando que problema hay y me dijo ayer yo no tengo problema que venga esta baza si yo quiero estar porque cobra 70 lucas por mes por eso quiere estar tiene guita nada más ahora que yo sepa que no es mi hijo y me hago un ADN para ver todos me lo decían y viste cuando alguien no lo quiere ver claro ahora vos sabés la puerta que estás abriendo con esto estoy abriendo la que es ni importa es lo que ella hizo ella ya está desmintiendo pero que va a desmintir cuando ella salga le va a decir es verdad es verdad estuve con este chico nunca me cuidé porque no puede tener hijos porque ya estuvo un año y medio antes con él va a ser papá ahora va a ser papá ya lo sabe él ya lo sabe siempre lo supo pero como viaja por el mundo si ahora no está acá en Ecuador en este momento está en Ecuador va a ser padre otra vez y lo que sabemos es que podría haber un abandono también de ese nuevo bebé que por lo menos es la información pero si sabía hijo con ese millonario andá que sabe que de lujo vas a estar y se siguieron viendo y en el 2002 yo vuelvo a pensar Ariel yo voy a saber que no es mi hijo que lo podía sentir o que la cabeza me carcomía pero bueno el primer día ella nunca se quiso ella se quiso separar siempre pero decía esto va a ser un caos y finalmente fue tarde pero fue disculpa mientras estabas hablando yo estoy todo el tiempo ¿por qué no la llaman por teléfono? porque no va a salir yo no le digo una palabra no va a salir y me dijo Flavio no te llegues a separar porque te vas a querer morir mirá me fui de viaje a Brasil en mi cumpleaños no nos hablamos cuatro días porque le estaba haciendo una fiesta de 15 a mi hija me fui con Flavio a Disney a presentar esta avalanza Tango Orlando en ese mismo viaje fuimos a Las Vegas y a Miami en la segunda noche llamé al asistente de Flavio para que me saque un pasaje para volverme no me atendió al final me quedé en Miami no nos hablamos Flavio le decía pero vos sos un hija de punk este pibe te trata como una reina ¿cómo no le da? te estoy contando cosas para que lo podés preguntar todo no nos hablamos en Miami siempre fue igual siempre fue igual y todos me decían pero vos sos tan pelotudo que te lleva de las narices te hace echar esta bailarina porque no le gusta ella tenía relación con muy poquitas personas en esta avalanza no se hablaba con nadie salvo con todos los que se habían archado está claro porque me lo dijeron ellos me lo dijeron todos ahora me lo dijeron ellos entonces yo la encontraba en bola en el camarín con uno yo decía Gisela te veo de nuevo en bola delante de este pelotudo y se va lo voy a tener esa capa en el orto no tenés razón muy zarpado mensaje raro ya sabía eso también que me cagaba con todos pregúntale con otro que es gay que me llamó ayer adelante de Flavio me dijo si Ariel en ese momento no sabía y ahora soy gay trabajas conmigo me llamó y me lo dijo yo no podía creer con ese llevaba bárbaro hablaba con tres personas con el resto no se habla con nadie porque son todos unos hijos de puta porque todo el mundo decía que no era mi hijo ahora yo voy a saber que no era mi hijo yo voy a saber que no era como mierda voy a saber no lo intuías no lo intuías y era raro lo que pasa cuando hace un tiempito atrás me dijeron concretamente quien era me mostraba una foto de padres quien era el padre es igual y como viviste con eso es igual como viviste con eso este tiempo y un boludo enamorado hace cualquier cosa y mi hijo como yo ya que decía mira cuando volví a juntarme con mis amigos una vez que me separé fue medio dramático ellos tienen un hijo de la edad de mi hija más grande somos amigos de chiquitos cuando lo va a acostar al nene más chico que tiene cuatro años yo lo acompañé cuando lo acostó me fui me fui porque no lo pude soportar digo ¿cuántos hijos voy a tener y nunca puedo acostar a un bebé? y pero dije ya no puedo vivir con esto un día me llamo a las dos y media de la mañana me citan a un lado voy me dan el nombre apellido y dije el primer día que pueda mauna nene no puedo vivir con esto ¿cómo voy a saber que es mi hijo? hija de puti yo sabía es una sinvergüenza algo tiene que decir igual es lógico que algo vaya a decir ahora ella va a decir si no es el hijo de Ariel no hace falta un ADN pero que va a decir ante el ADN yo acabo no me lo mostres va 0,00000 no hace falta me dijo yo no le dije que lo había hecho el sábado pero yo lo vi y me dijo vamos a hacer un ADN no hace falta ahora dame un segundito está Layus en la comisaría 31 para ver que fue a denunciar Gisela Pablo adelante Jorge así es estamos aquí frente a lo que es la comisaría la 31 hace minutos nada más se retiró Gisela Bernal de este lugar la denuncia es por amenaza de muerte ella convino con todo relató de que el día sábado Ariel Díguan se presentó digamos en su casa le dijo tenés que firmar aquí los papeles en teoría te diría por el tema de que la venta de la casa ya se quedaba con el 50% y él con el otro 50% a ella en su momento le pareció que no era lo correcto y él llegó hoy a su casa a su omisión nuevamente y le dijo firma o te mato y eso está en la denuncia que ya está en la fiscalía ya fue derivada aquí de la comisaría hacia la fiscalía correspondiente Jorge perfecto Pablo acá me está mostrando los mensajes me dice Ariel andate porque no voy a ir con vos a ninguna parte bueno tranquilo esto va para la parte judicial no lo hiciste solo hoy contar la verdad y lo único que le preocupó con burlando yo estaba al lado fijate Fernando si esto lo vamos a arreglar una plata que por favor está diciendo el loco que voy a ir a la tela a hablar ¿y cómo se arregla esto? perdón por el nene yo prefiero venir y contar esto y que se meta la casa en el orto que no va a pasar igual está bien a mí lo que más me preocupa porque la guita se recupera la casa se vuelve a comprar el tema es otro el tema es el nene ¿qué va a pasar con él? ¿le puede mandar un mensaje y decirle? sí llámenla chicos yo sé que no va a querer llamar obviamente hay contratos ella va a estar bailando sí, sí, seguramente ¿vos querés que sí? no, con esto con esto no no lo creo me garantizó que va a estar bueno, pero me dijo le da la cara para eso y mucho más no, pero también hay una empresa que va a estar no puede hablar que estaría bailando es una serie perdón, perdón chicos no sé yo con todo respeto no, no quiero hablar con todo respeto yo quiero no, iba a decir otra cosa no, yo por ella es lo único importante pero qué empresa estamos hablando de televisión chicos hay empresas que avalan golpeadores y están en el staff trabajando de algunas empresas de televisión quiero decir por eso no importa con esto ojalá que no ojalá que no porque estamos hablando de un menor acá tomá porque esto no me parece un dato menor la ley yo no digo mirá lo que estoy hablando es increíble me está llamando a Nazarena Vélez para decir sí, claro que sí claro que sí es un delito pero a mí no me daría la mejor amiga yo creo que ella no puede ir después de esto la mejor amiga de ella la mejor amiga de ella pero no piensa con lógica esa chica Ariel estoy horrorizada con esta noticia nunca lo supe es terrible nunca pensé que podía llegar tan lejos Gisela está muy mal de la cabeza necesita ayuda así me está sonando pero todos se lo imaginaban pero ella lo negó a muerte y si a Gabo no le contaba más nada era porque era muy amigo mío también y no le daba la cara ahora si yo le trago los videos con quien ella estaba agarchando no, Ariel te pido por favor increíble pero yo digo pero para tanto loca de loca, desquiciada ahora, ahí el artículo te lo quiero dar de burlando porque la verdad que dice no, el artículo ya que es para impresa pero yo no viste esa parte legal tiene que ver con el tema de la identidad un menor de su identidad un menor de 10 años no es cualquier cosa pero la pregunta que yo te hago Fernando me dijo ¿por qué no le das plata? me dice Fernando en su casa hoy ¿por qué no le das plata? así con lo que te va a pedir si, la mujer que fingiera y yo digo Fernando a partir de dar claro antes de darle un peso está hablando de fingir ahora te quiero hacer esta pregunta y se estaba yendo y se estaba yendo con Gisela te quiero contar también entonces arreglaron que íbamos a arreglar una parte de plata que le iba a dar yo para que ella se vaya porque hace dos meses atrás increíble esta ella su sueño siempre era tener una casa y un techo propio que nunca tuvo entonces me dice no, vamos a vender la casa y me llevo la plata y yo ya sabía le digo pero ¿por qué te crees ir del país? porque llevarte la plata qué raro le digo yo voy a comprar una casa para el bebé no para vos pero como yo la casa la puse al nombre de ella por más que es imposible que ella se ha comprado esa casa no puede justificar de dónde se ha comprado imposible está claro que la compré yo ¿no? sí incluso ella habló perdón que tenga un paréntesis de que ella te había prestado dinero para hacer una compra inmobiliaria y que ese dinero nunca se lo lo viste con lo cual vos estarías en falta con ella tenía 38 mil dólares más o menos yo no tengo nada para mentir eso es lo que ella puso en esa casa ahora si vos querés que te mande solo los resúmenes de pasaje de la madre 400 lucas solo que la alquiler ella me pide plata le digo le alquilé un piso el mismo que el mío eso vos lo hacías enamorado mujer yo lo que te quiero contar es que me dijo vamos a vender la casa no quería vender la casa me la quiero quedar entera vamos a venderla porque quiero la plata yo le dije ¿te adquiere la plata? ¿dónde quiere ir? claro yo le dije no vamos a comprar una propiedad como siempre que hiciste para que el bebé tenga un lugar donde vivir ¿cuándo lo viste allá la última vez? el sábado estaba con el bebé la única vez que me lo llevé en mi vida ¿qué pasó cuando te enteraste? estuvo bravo la llamé le dije que iba para allá y él estaba con vos cuando te enteraste estaba conmigo lo alcé estaba dormido lo puse en el cochecito lo llevé le llevé me dijo como siempre ¿no? me pidió le compré las toallitas para el bebé la caja de leche como siempre Ariel disculpame le dejé el regalo que le trajo el padre uno como era como el abuelo le dejé el regalo le dejé la leche y las toallitas bajé el cochecito le dejé el bebé y ahí arrancó le escucho atentamente así descansás porque es muy fuerte lo que está diciendo y sé que te está costando y cuando lo veas te vas a ver pero quiero decirte algo porque la parte económica las casas la guita está todo bien pero para Ariel Ariel dame un minuto acá lo que yo quiero preservar es al menor todo lo posible ¿quién lo va a preservar? yo acá lo quiero a la madre yo lo odio el único que lo pudió yo lo odio si vos no tenés papá como ella porque es el mismo caso de la madre que nunca se supo quién es el padre es muy fuerte decir eso estoy contando lo que es entonces yo digo ¿cómo le hiciste esto a tu hijo? basura no se lo podés hacer no se lo podés haber hecho y me dice tenés razón deberías matarme no, es una locura ni una palabra la dejé en la casa pero ahora ¿pensaste qué va a pasar con ese con el bebé? yo estoy dispuesto a amarlo toda la vida lo sentís tu hijo ¿cómo podría explicar? mira yo te siento que es la persona que amo y no es mi hijo mira te lo digo desde yo te lo digo desde mi lugar de padre mira cuando yo no la vi a ella no pasa nada no lo vi dos días y yo paso llorando todo el día pero por eso decía por favor dejame llevar Ariel dame un minuto yo te lo digo desde mi rol de padre adoptivo uno es padre no no porque ni por el semen ni por la matación ni por nada es padre por otras cosas y vos durante ¿cuántos? dos años y pico fuiste el padre sos el padre mucho más que eso estuviste presente cuando tuvo fiebre estuviste cuando estuvo enfermo estuviste cuando hubo que cambiar los pañales estuviste sos el padre no sos biológico sos el padre ¿vos lo entendés? yo claro ¿vos estás dispuesto a eso? totalmente te digo porque porque la calentura hasta se te tiene que pasar en algún momento y hay que pensar en el negro lo único que meten arruinado es eso y es lógico y yo creo que por un tiempo no lo voy a poder ver